¡Hola a todos! El día de hoy estamos en capítulo 60 de Fairy Tail, viaje de los 100 años, en el cual vamos a tener la pelea de Natsu contra el dios Semilla Aldoron, mientras que por fuera está Gael Gigantamax contra Aldoron Dragón. Y a pesar de que vamos a ver muchos ataques Pokémon como Tormenta de Hoja, Cabezazo, Megapuño, Armadura Férrea, los tipos no van a funcionar exactamente igual, porque incluso en este caso Aldoron Semilla va a utilizar hojas que no pueden ser incendiadas. Me imagino que como una contramedida hacia Ignea, que por cierto, aquí vamos a entrar a ver varias cosas. Le menciona tu hermano Ignea, y él le dice, aunque tengamos el mismo padre, no es mi hermano, mi único hermano es Ceref. Y eso es muy importante, muy importante, porque obviamente al final de cuentas Natsu ya tiene esta relación con Ceref, con Ignea no hubo tal. Había ciertos comentarios con respecto a que yo te ayudé en tu pelea contra Merphobia, eso no es ayuda. Está preparando a alguien para que pelee contra él, quiere que sea más interesante que simplemente llegar y barrer con él. Sí, fue y lo caló prácticamente, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, no hay ninguna relación con Ignea. Ahora, el detalle sería, se menciona que los dioses Semilla que ya fueron vencidos, que es lo que ha debilitado a Aldoron Semilla, pueden volver en cualquier momento a revivir, porque es parte del dragón de la vida. Sin embargo, ¿quiénes nos debemos de preocupar? Solamente dos, y sería en este caso Doom y Wolfen. Los demás que hemos visto no tienen una gran relevancia. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si fuera la pelea nuevamente de Lluvia y Grey, pueden volver a hacerlo fácilmente y acabar con su enemigo. Además, de que cualquiera alguien más podría sustituir al que estuviera más lastimado. En el caso de Yelal, él solo podría mil veces contra su enemigo. Pero Doom, Doom es diferente, porque los que pueden pelear contra él, no hay. Mínimo en la sección donde él apareció, están todos fuera de combate y habían sido buffeados por Wendy, y la cual ya no tiene magia para volver a buffeados. Si vuelve a aparecer, no van a tener una manera de poder pararlo realmente. A menos de que llegue alguien más a salvarlos o auxiliar en la batalla, ese sí podría ser un problema. El otro sería Wolfen, porque ya sabemos de que éste ha aparecido en muchos lados, y no está limitado a cómo aparecieron los demás. Y el problema es, ¿él va a seguir apareciendo únicamente a Seref? ¿O puede volver a poner lo que son en las mentes de los demás? Si es esto, vuelve a ser un gran dilema para todos los demás, porque ¿qué vas a poder hacer contra él? Mínimo en esa sección. Tienes que retenerlo lo suficiente para que puedan vencer al dios Semilla, pero ese sí sería un problema. Ahora, un tema interesante es, Levi estaba riéndose como loca, y podríamos decirle, ¡Diablo señorita! O ¡Golosa! Porque dice, ¡Qué grande es! Aquí el punto es, Gael trae la túnica de la bruja blanca, la cual, por algún tipo de fetiche, solo les permitía traer eso puesto. Así que podríamos decir de cierta manera, de que no es la única que ha visto eso de Gael por todos lados. Y más ahora que está Ultra Mega Gigante. El otro tema sería el tema de la Seijun de Kana con Acuario, porque en este caso, Kana regaña a Brandish, de, ¿por qué solo tres minutos? Es todo lo que pudiste hacer, y el puro regaño fue suficiente para que ella... ¡Lo siento! ¡Perdón! Literalmente se encogió como si fuera un cachorrito, y tuvo miedo. ¡Miedo total! Así que, vamos a ver en este tema de que, Acuario debe estar cerca. Mínimo una mención más significativa, porque ya la han estado mencionando poquito a poquito, en los diferentes capítulos que vienen transcurriendo anteriormente. Así que, de todo lo que está pasando, es más importante saber, qué va a pasar con los demás dioses semillas, si reviven. Porque, les menciono, Doom es un problema, y Wolfen, los demás, es posible vencerlos. Y mientras Gael no pierda sus tres minutos, simplemente bloqueando, va a lograr debilitar lo suficiente para que Natsu pueda acabar, porque la mentalidad del Doron, aparte de que no lo va a lograr, porque él dice, ¡Ja, ja, ja! Yo voy a absorber a los demás pentadragones, y me voy a volver invencible. Y yo me quedo así como que, ¡Nah! ¡Nah! Merfobia, debilitado, te hubiera descuartizado. Ahora, ve contra Egnia, y no queda nada de ti. Y estamos hablando de dragones que no le llegaban a Agnologia. Supongamos que llegara a Agnologia. Bueno, es más, ¿podría ser un trauma para el Doron? Si de alguna manera, alguien pensara en Agnologia, y apareciera, su forma, de parte de los clones que genera Wolfen, sería suficiente, para generarle un trauma al Doron, y que eso también lo debilitara, podría ser. Aún así, me encantó el capítulo, va avanzando, pero, el hecho de que puedan volver a revivir, sí les mete un problema de tiempo, además del de Brandish, de que, si no acaban pronto, se van a ver completamente superados por ellos, y a lo mejor aquí podría ser donde entra la Bruja Blanca, o Touka, a ayudar de cierta forma. Bueno, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, si me gusta, compartir, suscribirte, para que al final siga creciendo. Gracias, y hasta luego.